Una vez más, buenas noches. ¿Cómo han pasado hasta ahora la semana? Bendecidos, ¿no es cierto? Alegres, contentos por parte de nuestro Dios, porque nos da muchas bendiciones todos los días, ¿no es cierto? Cada día, cada segundo, nos da bendiciones de vida eterna. Bueno, quiero que abramos la Biblia una vez más, hermanos, como siempre, ustedes saben que cada noche lo hago. El texto que se leyó, el texto de la lectura, se encuentra en Hebreos y vamos a leerlo una vez más. Siempre me gusta leer el texto que se leyó para la noche, una vez más leerlo, porque me encanta luego parafrasearlo y luego meditar. Hablar, mirar, alguna palabra, alguna expresión de la Palabra de Dios para nosotros antes de tener la oración y comenzar de lleno. Bienvenidos muchachos, una vez más. ¿En qué año van en teología? ¿O ya terminaron? No, yo voy en el segundo. ¿Segundo? ¿Y el joven? En cuarto año. ¿En cuarto año? ¿Cuándo gradúas? ¿Ahora en junio? Primeramente Dios. Muy bien, pues quiero decirles que el Señor les bendiga en sus estudios. Ya los que tenemos algunos años, el pastor Tenorio más que yo, pero yo tengo ya casi 20 años, o en realidad 20 años, es en este ministerio pastoral. Y el pastor Tenorio, ¿cuántos años tiene usted pastor del ministerio pastoral ya? Ya debe estar jubilado, imagínense nada más. Así es que, son algunos años, a lo que voy jóvenes es a esto, tal vez me vino a mi mente decirles algo. Ah, bueno, el pastor del puro también, algunos años ya, bastantes años ya. ¿Cuántos pastores? Unos 12. Unos 12. Muy bien, les quiero decir muchachos que, les quiero decir algo muy importante, realmente, ni aun cuando estés en cuarto, ni aun cuando estés grabando, realmente sabes lo que viene. O sea, desafíos grandes, desafíos que solamente el poder de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, las rodillas, inclusive llorando lágrimas de sangre y de dolor delante del trono de Dios. Es la única manera que podemos avanzar como pastores, porque en realidad no es fácil. Habrán iglesias, habrán distritos, habrán hermanos que nos mantendrán de rodillas y nosotros mismos, nuestras propias familias, en fin, todos los estudios que vienen. Déjenme decirles, cuando yo estaba en cuarto por graduar, yo pensé que ya la hice, pero nunca me imaginé ahorita 20 años desde atrás. Mira, realmente, guau, es increíble como realmente no sabía ni sé todavía nada hasta este momento, si no fuera por la gracia de Dios. Amén. Así es que muchachos, ánimo en el Señor, no se me desanimen y continúen tomados de la mano de Dios. ¿Ok? ¿Colportan ahora? ¿Aquí o? Ok, muy bien. ¿Son los que responden a esta iglesia o corresponden a otra iglesia? Ok, muy bien. Pero ahora están con nosotros hoy, ¿verdad? Ánimo muchachos, en el nombre de Dios. ¿Está bien? Bien, es más, para ustedes y para mí y para todos, leamos Hebreos 11, 11, 1, una vez más, hermanos. Precisamente lo que estamos hablando, precisamente lo que estamos mencionando. Este verso, hermanos, me encanta, es un verso desafiante, tremendo. Es, pues, la fe, la certeza, la certeza, la certeza de lo que se espera, la convicción, totalmente la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Pero qué curioso es el versículo 1, dice el versículo 2, porque por ella, ¿eh? Por ella alcanzaron, ¿alcanzaron qué? Buen testimonio los antiguos. Es decir, hay este elemento, es un elemento importante en la vida pastoral, en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida del papá, en la vida del novio, en la vida del que está recién graduado, en la vida de toda la iglesia. Es decir, hermanos, este elemento es muy importante en la vida del cristiano, la fe, la convicción, la certeza, porque por ella, dice la palabra, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Señor y Dios, háblanos en esta noche, ¿no es cierto? ¿Es nuestro clamor? Es nuestro clamor. Vamos a orar. Querido Padre, Señor Jesucristo, Creador de todos los cielos y el universo entero, siempre viene a mi mente, antes de predicar tu palabra, siempre viene el pensamiento de quién soy yo, quiénes somos nosotros, Señor. Señor, pero gloria sea tu nombre, que nos has elegido con nuestros defectos, nos has elegido como somos, con la personalidad que tenemos, de la manera que somos, con caídas, levantándonos, queriendo caminar y avanzar. Pero tu misericordia es grande, Padre eterno, háblanos en esta noche en el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús sea glorificado en esta noche y que salgamos con una enseñanza de tu palabra, una enseñanza práctica, una enseñanza de vida, una enseñanza real, una enseñanza que podamos, que nos haga meditar y podamos prácticamente palpar, mirar, contemplar. Contemplar, inclusive como vimos ayer, nutrirnos, comer a Cristo Jesús. Bendícenos pues en esta noche, en tu nombre. Amén. Ah, mis hermanos, qué difícil, sinceramente, qué difícil es confiar en Dios, qué difícil es realmente seguir el camino del bien, aún en los tiempos más difíciles de tu vida y de mi vida. Si no, para muestro un botón, pongas a pensar cada uno, cuál ha sido tu mayor desafío, cuál ha sido tu mayor problema. En la vida que tienes de casado, en la vida que tenemos ya sean 20 años, 30, 40, 50, qué ha sido lo más difícil que te ha tocado hasta este momento. ¿Por qué sentas has caminado, no es cierto? Qué difícil, hermanos, es confiar que Dios es el Dios de lo imposible, que Dios es el Dios de nuestra vida, que hay que confiar en el Señor cuando los tiempos son muy difíciles, en tu vida familiar, en el trabajo, con tus hijos. Es difícil creer que Dios es verdaderamente el Dios de lo imposible y desarrollar fe, confianza, convicción de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, pero sé que está presente, pero no lo observo, no lo miro, pero allí está, sé que está allí. Pero, ¿saben qué, hermanos? Yo he descubierto en mi testimonio personal que no solamente es que tú creas en el sentido de decir, bueno, yo sé, sé que Dios está conmigo, sé que Él me acompaña, es, hermanos, prácticamente en el mero medio del mar, en lo más profundo de tu problema, donde prácticamente te sientes en el lodo, en el hoyo, donde sientes que tocaste el fondo totalmente y donde piensas que no hay salida, estar justo en esos momentos es donde más difícil se ponen todas las cosas y el desafío de confiar y de tener totalmente confianza en nuestro Dios y saber que Dios es el Dios de lo imposible. Por ejemplo, hermanos, cuando yo visito a mis familias, a mis pacientes, cuando recién, y siempre se me viene a mi mente, recién llego con ellos, la familia está en llanto y eso, hermanos, eso es bien interesante. No sé cuántos de ustedes les ha tocado prácticamente ver y visitar a las familias y a los pacientes cuando les han dicho al doctor, tienes cáncer, no tienes más que seis meses de vida, ya no vas a vivir más, arregla tu corazón, arregla tu vida. Si usted mira esos llantos, si usted mira esos ojos, esas lágrimas que surgen de sus ojos, donde parecía ser que no hay más esperanza, tal vez es difícil creer que Dios es el Dios de lo imposible y tener confianza en Dios cuando hay problemas financieros, problemas matrimoniales, cuando nos está afectando nuestra vida espiritual y nuestro cristianismo, realmente la realidad de la vida. Esa es la realidad. Qué difícil es confiar. Así es que en la palabra de Dios, hermanos, en esta noche, quiero mostrar que yo sé que Dios es el Dios real y verdadero de todos nosotros, que Dios es el Dios de lo imposible, verdaderamente. Quiero mostrarle el nombre de Cristo Jesús, hermanos, que podemos confiar en Dios, aun cuando no lo vemos, aun cuando pareciera ser que no está a nuestro lado, aun cuando pareciera ser que nos ha abandonado el Señor. Dios realmente es el Dios verdadero de Israel, de lo imposible. El problema está, y siempre me ha gustado predicar esta parte, el problema está en saber, de alguna manera, encontrar, humillarnos y desprar, de alguna manera entender el plan de Dios para tu vida. Porque a mí me parece bien interesante, pastores puro, pastores, a mí me parece bien interesante, como Cristo Jesús, nomás ponte a pensar un poquito, a mí me parece bien interesante como Cristo Jesús, Jesús, teniendo el poder de sostener los mundos en su mano, teniendo el poder de crear todos los planetas que Él creyó, creó, teniendo el poder de hablar y que se separaran las aguas de las aguas, teniendo el poder de nada más con una palabra crear la atmósfera, el poder de decir, sea, sea hecho, sea la luz, y de repente la luz surge, de decir, produzca la tierra hierba verde, y la hierba verde produce, no te empujes a pensar, la pura palabra de Dios, la pura, como vimos el domingo, la palabra del Señor, hermanos, es como fuego, como dice Jeremías, como un martillo, ¿qué qué? Que quiebra la roca, que rompe la roca. Créanme, hermanos, que la palabra de Dios es poderosísima, si nada más poniéndonos a pensar, nada más hablando las cosas que hicieron, los árboles, las estrellas, el sol, y los puso Dios allí, noten, si Dios es ese Dios poderoso, si tan así es Dios poderoso, si ese es el Dios a quien tú y yo amamos, y estamos alamando en esta noche, y venimos a encontrarnos con Él, entonces, noten, si ese Dios Jesucristo poderoso, creó los mundos, y hizo todo con su palabra, y Él tiene todo bajo un control, entonces, cuando vino a esta tierra, cuando nació Belén de Judea, y cuando creció, y empezó su ministerio, nunca es puesto a pensar, ¿por qué Jesús simple, sencillamente, dijo, o habló palabras, o hizo cosas para, y utilizó un solo método para todos los milagros que Él hizo? No sé si me estoy comunicando, es decir, Cristo Jesús es interesante como, de alguna manera, de alguna manera, basado en el conocimiento eterno que tiene de ti, que tiene de mí, hizo cosas diferentes, en muchas maneras de demostrar sus milagros, es decir, nunca utilizó un solo parámetro, nunca utilizó una manera exclusiva, un patrón exacto, de obrar con esta persona, y obrar con esta otra, no sé si me explico, por ejemplo, nomás viene a mi mente, y quiero que vayan conmigo en este estudio de la palabra, en Éxodo 14, hay un grande milagro ahí en Éxodo 14, que sucedió, y no lo vamos a leer todo, pero todos lo sabemos, ¿cuál es el grande milagro? Tremendo milagro de la palabra de Dios, uno de los más grandes milagros en realidad, cuando los israelitas que cruzaron el Mar Rojo, ahora, ese es uno de los milagros más grandes que existen en la palabra, para mí, porque imagínense lo que es, hermanos, que el pueblo de Israel venía huyendo de Egipto, y atrás, a sus espaldas, tenían a quién, al ejército de Faraón, que de paso, mis amigos, todos sabemos esto, nos lo han predicado muchas veces, ¿era un ejército cualquier? No, un ejército poderoso, el ejército más poderoso del mundo de aquel entonces, venía tras los israelitas, para decirles, hola, para matarlos, para destruirlos, para despedazarlos, ¿me explico? para eliminarlos, esa era la misión que tenía Faraón, con todo su pueblo, y para destruirlos, a los israelitas, y luego imagínense los israelitas, en frente de ese Mar Rojo, me encanta siempre, predicar, mirar, observar, imaginarme, que están los israelitas, frente a ese Mar, clamando, de alguna manera, ven ese Mar embravecido, y sabiendo, y pensando, pues a dónde vamos, porque Faraón viene, entre nosotros, ¿no es cierto? y luego, miran, hacia la izquierda, y a lo mejor, dicen, pues vamos por acá, pero por la izquierda, probablemente, el desierto, continuaba, extenso, con sus, con sus, este, terrenos inóspitos, donde ellos sabían, que si se iban por ahí, seguramente, que, iban a morir, y luego, tal vez, en su mente, pensando, bueno, viene Faraón, se acerca Faraón, ¿no es cierto? vamos por el lado derecho, pero aún en el lado derecho, habían problemas también, muy probablemente, pudieron haber habido, las montañas, otro tipo de problemas, así es que, ¿para dónde hacerse? ¿hacia dónde ir? no había otro camino, y Dios lo sabía, ¿dónde? Dios sabía, que el único camino, era dónde, cruzar, el mar, rojo, y aunque, Dios le dio la orden a Moisés, que en el nombre de Cristo, Jesús lo abriera, ¿no es cierto? y se abrió el mar rojo, imagínense hermanos, aún abriéndose el mar rojo, ¿qué dice la palabra de Dios, ahí en, Éxodo 14, del 10 al 15? Dios hermanos, esperó hasta el último minuto, porque aparentemente, venían los, el faraón, venían los egipcios, a derrotar, a los israelitas, y Dios esperó, hasta el último momento, antes de manifestarse, antes de hacer, totalmente la salvación, que dio para Israel, y note lo que dice la palabra, cuando los israelitas, estaban empezando a caminar el mar, le dice a Moisés, dile al pueblo que qué, que camine, dile que marche, que no se detenga, y créanlo, que esa era la parte más tremenda, no solamente de caminar, porque cuando se abrió el mar, ellos sabían que debían que, debían caminar, pero no querían caminar, porque miraban las paredes del agua, o sea, había temor, pero Dios da la orden, dile al pueblo de Israel, que avance, y Dios esperó hasta el último momento, pero nota, nota como los israelitas, pensaron que ahí iban a morir, que ya no había más solución, que ya no había más esperanza, así es que, ese método que Dios usó, a lo mejor, nos lo está, nos está pasando eso a quién, a nosotros, en nuestra vida, pero Dios te dice que avances, pero Dios te dice que continúes, pero Dios te dice que no te des por vencido, que continúes confiando en aquel, que hizo los cielos y la tierra, que con su palabra, creó las estrellas, porque el Dios a quien servimos, es un Dios poderoso, pero como creerlo, como creerlo en el momento de la prueba, como creerlo cuando la cosa está más difícil, como creerlo, como realmente, incorporar, la fe, la certeza, la confianza, eso hermanos, de alguna manera u otra, Dios utiliza diferentes métodos, a lo mejor Dios nunca va a utilizar ese método, con alguno de ustedes, pero a lo mejor lo utilizará, conmigo, de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mi forma de ser, yo estoy convencido, nunca lo he leído en ningún libro, no sé si esto es real, pero yo creo, que Dios de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a quien tú eres, como eres, quien eres, Dios utiliza diferentes formas de manifestarse, si me explico, por ejemplo, a los israelitas, que personalidad tienen los israelitas, tal vez de forma general, una personalidad de murmuración o no, una personalidad de no creer, porque en cuanto pasaban las cosas, rápido clamaban y que decían, nos hubiéramos quedado en Egipto, nos hubiéramos muerto allá, o sea, era una personalidad difícil, no era una personalidad fácil, pero entonces Dios, para ellos, de acuerdo a como eran ellos, Dios utiliza una manera, que los iba a despertar, que finalmente iban a ver, la realidad de las cosas, pero tenían que pasar, por una prueba muy particular, a lo que voy es, Dios seguramente, utilizará esa prueba para ti, esa forma para que desarrolles confianza, donde pareciera ser que ya no hay más esperanza, cuando pareciera ser que vas hasta el último momento, pero Dios te sigue diciendo, avanza, y Dios te continúa diciendo, avanza, no sabes cómo, no sabes de qué manera, pero avanza mis amigos, avanza en el nombre de Cristo Jesús, ¿me explico? eso es la fe, esa es la confianza, pero créeme que es bien difícil, a lo mejor, por ejemplo, un ejemplo, puede ser que, que tu matrimonio no le vea solución ya, hay mucha gente que vea venido, de alguna manera a uno como pastor, y le dice, ya no tengo solución, ya está todo roto, ya está todo quebrado, pero hermanos, de la nada pueden surgir, milagros de Dios, pero tú ya ves que ya estás derrotado, tú ya ves que ya no, prácticamente no hay nada, es a eso a lo que me refiero, pero nota, como Jesús puede utilizar eso contigo, pero a lo mejor puede utilizar otra cosa, con otra persona, ¿me explico? de maneras diferentes, pero el punto principal de Dios, ¿cuál es? que desarrolles qué, que creamos qué, confianza, que crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús, porque no hay otra cosa que Dios desea, más que la salvación de quién, de todos nosotros, por ejemplo, me llama la atención eso, ahora, si vas conmigo en la Biblia, nota la manera diferente, que Dios usa, en Lucas 5, ahora, si vamos a Lucas, en el capítulo 5, de acuerdo a la palabra de Dios, nota este estudio, capítulo 5, de Lucas 3 al 9, a mí me encanta ahí Lucas 3 al 9, porque dice la Biblia, y si lo vamos a ir rapidito todos, lo vamos a ver allí, en la palabra de Dios, Lucas 3 al 9, lo siguiente, la Biblia dice, Lucas 5, perdón, 5, 3 al 9, 5, 3 al 9, dice la palabra de Dios, que aconteció, estando Jesús junto al lago de Genasaret, Genasaret, el gentío se engolpaba sobre él, para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, etc, etc, y usted va leyendo, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, que la apartase a tierra un poco, y sentándose, enseñaba la barca a la multitud, cuando terminó de hablar, y ahí está la palabra, cuando terminó de hablar, ¿qué le dijo a Simón? Ponga la barra adentro, y echar, ¿qué? vuestras redes, para pescar, ¿y qué le responde Pedro, versículo 5? Respondiendo, Simón le dijo, maestro, y yo no sé, yo imagino a Pedro, repito, a Pedro, con esa personalidad que tenía Pedro, una personalidad, ¿qué le diré? hiperactiva, una personalidad fuerte, una personalidad que debía creer, debía mirar, no sé, debía estar seguro, de cosas, y de repente le dice, maestro, maestro, dice, toda la noche, ¿qué? Toda la noche, estamos, hemos estado, ¿qué? trabajando, maestro, y nada, ¿qué? pescado, más, y ahí está, hermano, la confianza, la fe, la seguridad, más, en tu palabra, ¿qué? Echaré, echaré, la red, mira, nota, ¿cómo entonces? o sea, a lo mejor tu personalidad, es una personalidad, que tú quieres hacer muchas cosas, por ti mismo, a lo mejor tú quieres hacer, tu mejor esfuerzo, a lo mejor tu personalidad, es de buscar solución, lo cual es correcto, somos humanos, pero finalmente, hermanos, Dios dice, confía en mí, echa la red del lado derecho, maestro, pero ya ha estado yo haciéndolo de muchas maneras, no sucede, no funciona, échala al lado derecho, y hermanos, qué difícil es exactamente confiar en lo que Dios está diciendo, en su palabra, ¿no es cierto? échala al lado derecho, y entonces cuando la echó, ¿qué dice la palabra? ¿ah? ¿habían pocos peces? Muchos, muchísimos peces, pero qué interesante como la respuesta de Pedro, Señor, hemos pescado toda la noche, nota, nota, no te llama la atención como Jesús simplemente no hizo así, por así decirlo, peces, salgan del agua, y salieron los peces, ¿hubieran podido ser así o no? Sí. ¿y hubieran podido caer ahí o no? Sí. Claro, porque la palabra de Dios como vimos a Domingo, ¿qué es qué? Es como fuego, como un martillo que tiembla la roca, Dios es el creador de los cielos y la tierra, ¿puede Dios o no puede? Puede. Puede, pero entonces, ¿por qué? Simple y sencillamente le dice a Pedro, échala al lado del otro lado, inclusive échala del lado derecho, allá del otro lado, y Pedro tuvo que empezar a hacer ejercicio, y agarrar la red, y echarla cuando Cristo le ha dicho, que salgan los peces, pero notas como muchas veces, no sé, por el tipo de personalidad de Pedro, Dios quería lograr algo en la vida de Pedro, quería mostrarle, ¿qué? Algo, tenía un propósito, y el propósito, ¿cuál era qué? Que confiara, que dejara de confiar en sí mismo, que se despojara de sus habilidades pescadorí, de, iba a decir de pescadorí, porque era un pescador, ¿qué? De mucha experiencia, ¿cuántos años Pedro no había pescado? ¿Cuántos años Pedro no había pescado? He echado la red, hasta yo me imagino que ya sabía el angulito, así como los pescadores, usted va a los lugares de México, que saben pescar, y ya saben ellos, hasta, yo me acuerdo que un pescador un día me dijo, no, es que tiene que ser a determinadas, ¿qué? horas del día, de la mañana, no sé de dónde, y luego cuando ve que la, cuando el agua se ve más o menos así, y entonces usted, o sea, es toda una técnica, ¿no? Pedro, estaba utilizando todo eso, pero Dios le dice, no, échala del otro lado, contrario a lo mejor, de lo que la mayoría, hubiera podido suponer, pero, ¿qué quería mostrar Dios con todo esto? ¿que te dejaras de qué? de usar, tu confianza en ti mismo, y confiaras en el poder de Dios, ahora, ¿qué difícil es? ¿qué problema estás enfrentando? ahora, ¿por qué Dios no utilizó, la manera de esperar, hasta el último minuto, y cuando Pedro dijo, no Señor, ya no puedo más, entonces Jesús dijo, ok, que salgan los peces, pero no, utilizó otra manera, nomás le dijo a Pedro, échala a la red, del lado ¿qué? derecho, allá échala, ¿no es cierto? entonces con los israelitas, abre el mar rojo, con los israelitas, se espera hasta el final, y les dice que avance, pero aquí con Pedro, ¿qué hacen? échala a la red, del lado, derecho, ¿no es cierto? así es que, qué interesante hermanos, la manera que Dios actúa, la manera que Dios hace las cosas, por ejemplo, ahora vamos a Juan 5, Juan 5, y aquí está otro, otro milagro, diferente de Dios, San Juan capítulo 5, verso 8 al 9, 5, 8 al 9, la Biblia dice, que se encuentra un paralítico, de Betesda, ¿cuántos años había estado enfermo? 38 años, si tú lees el verso 5, había un hombre, que hacía 38 años, que estaba enfermo, y cuando Jesús, lo vio acostado, supo que llevaba, ya qué, mucho tiempo, así que le dijo, ¿qué? ¿quieres ser sano? Señor, le respondió al enfermo, no tengo, quien me meta en el estante, cuando el agua se agita, ¿y qué le dijo Jesús? el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda, ¿lo tocó Jesús? por lo menos a lo que vemos, no, no, le dijo, pues mira, volteate un poquito al lado derecho, y entonces, levántate, simplemente le dice, ¿qué? levántate, tienes 38 años enfermo, pero levántate, o sea, la orden de Dios es así hermano, vean cómo de diferentes maneras, Dios usa, ahora, ¿por qué le dijo al hombre, ¿quién es el sano primero? y el hombre dijo, sí señor, quiero ser sano, porque ¿cuántos años llevaba enfermo? 38, puede ser que a lo mejor ya no quería qué, ya no quería ser sanado, a lo mejor ya no quería ser sano, pero Jesús se asegura, le dice, ¿quieres? le pregunta, al ser humano, le pide permiso, le pregunta, ¿quieres? y el hombre cuando dice, pues sí señor, entonces Jesús le dice, bueno, pero entonces levántate, anda, y debía ejercer el hombre, ¿qué? fe, confianza, imagínese las piernas sin funcionar por tantos años, y de repente levántate, ¿pero cómo señor? pero Dios dice simplemente, ¿qué? levántate, toma tu lecho, y anda, nota cómo ahora hizo otra cosa, a lo mejor, a mí me llama la atención esto, no sé si, si me estoy comunicando, porque me fascina ver cómo Jesús, ¿por qué? ¿por qué Jesús utiliza muchas formas diferentes? ¿por qué no simplemente dice, bueno, desde allá, hey, paralítico de Bethesda, levanta, viene, tiene un encuentro con él, habla con él, y todavía le pregunta, ¿qué? ¿quieres? ¿quieres que tu hogar se salve? ¿quieres que graduar? ¿quieres que tu hijo salga de la cárcel? ¿quieres conseguir un trabajo? ¿quieres? o sea, no sé, Dios es interesante, yo sé que Dios tiene un propósito, Dios no hace las cosas nomás porque sí, no estás pasando tú por una prueba nomás, porque Dios le plaza que llores, no estás pasando por una dificultad nomás, porque Dios le da gusto el sufrimiento, yo sé que no, yo sé que Dios no lo hace para verte sufrir, para verte llorar nomás porque quiere, o sí, ¿ustedes creen eso? yo no creo eso, pero yo creo que hay un propósito, yo creo que hay detrás de eso, algo que Dios quiere, ¿qué? mostrarte, que Dios quiere, llevarte de camino, porque Dios es más sabio que tú o no, Dios es nuestro padre, más que tú sí o no, claro que sí hermanos, entonces, repito, es pues la fe, la certeza, ¿verdad? la seguridad, de lo que se espera, de lo que no, se ve, pero está allí, déjate liar por Dios, no cuestionemos al Señor, yo sé que el ser humano por naturaleza, quiere hacerlo, Señor, pero ¿por qué? como Pedro, pues ya le eché la red aquí, toda la noche, no, échala ahora del otro lado, yo te lo mando Pedro, oh Señor, pues yo soy el experto Señor, lo explico, pero ahora aquí, al paralítico, ¿qué le dice nada más? Levántate, y anda, que tremendo, ¿no es cierto? Ahora lee Lucas 5, vamos ahora a Lucas, Lucas 5 hermanos, aquí hay otra cosa también, bien interesante, Lucas 5, capítulo 5, verso 12 y 13, 5, pero ahora vamos al 12 y al 13, sucedió, que estando él, en una de las ciudades, se presentó, ¿quién? un hombre, lleno de qué? el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro, en piedra, ¿y qué le rogaba? Señor, si quieres, puedes limpiar, entonces, extendió él, la mano, y le, ¿qué dice ahí? le tocó, ¿y qué le dice? quiero, sé limpio, pero, ¿qué hizo Jesús? ¿qué dice la Biblia? extendió la mano, y le, tocó, ¿por qué? ¿por qué no lo mal le digo? pues quiero ser limpio, y ya sabía, ¿iba ser limpio sí o no? ¿iba ser limpio sí? pero, pero no tal como Dios es más sabio, Dios quería lograr, con todos esos milagros, ¿qué? un propósito, tenía algo en mente, quería mostrar un crecimiento, quería mostrar fe, quería mostrar, eh, alguna conexión espiritual ahí, alguna enseñanza, hermanos, la palabra aún, la palabra, eh, confianza, en el idioma griego original, por los signos, no hemos escuchado, es pistoso, pisteú, que significa, no solamente creer, ah, yo creo, ah, sí, me han hablado, el hermano, el pistoso, pisteú de la Biblia, del griego, del Nuevo Testamento, es un, es un accionar, es creer, es vivir, es, es no solamente decir, yo sé, es que tú mismo acciones, que tú mismo lo creas, que tú mismo lo vivas, que tú inclusive lo sientas dentro de ti, que así va a ser, no es cierto, ese es el creer, por eso la palabra de Dios cuando dice, el que cree en mí, Cristo Jesús utiliza mucho, el que cree en mí, aunque esté muerto, que vivirá, pero tienes que creer, tienes que querer, querer, inclusive querer, creer, avanzar, tener fe, al lecho del paralítico le dice, levanta y habla, y el paralítico dijo, pues si tú eres el Dios del cielo, nomás dime que, que ya me sale y ya, no, tenía que levantarse, tenía que creer, pero para qué hizo Dios todo eso, para quién lo hizo Jesús eso, para la persona misma, porque tú estás pasando por un problema, porque, porque quiere hacerte, mostrarte a Dios que, algo exclusivamente a ti, de alguna manera, a ti, y aquí hermanos, lo tuvo que tocar al leproso, me llama la atención, porque lo tuvo que tocar, porque lo utilizó el otro método, que estamos viendo, o a cualquier otro, no, lo tuvo que tocar, y le dice que, quiero, sé que, sé limpio, y nota que en esta ocasión, le dice que se vaya a mostrar, a los sacerdotes, para la limpieza, bueno, por lo menos la Biblia no lo menciona, simplemente Jesús que dice, quiero, sé que, sé limpio, quiero, y cuántos años hemos estado, rogando a Dios por algo, y parece ser como que, aparentemente Dios que, no hay que, pero aquí con este leproso, se lo encuentra por ahí nomás, cuántas veces el leproso, había visto Jesús, no sabemos, a lo mejor era que, la primerita, vez, y Jesús que le dice, quiero, sé, limpio, qué interesante, qué interesante la palabra del Señor, ahora nota en Marcos 8, vamos a Marcos 8, ya vamos avanzando, Marcos 8, no otro milagro de la palabra de Dios, en Marcos capítulo 8, Marcos 8, esto es como un estudio, de verdad, bien interesante, y profundo, de lo que Dios realmente, quiere enseñarme, de lo que es fe, de lo que es confianza, Marcos 8, Marcos 8, versículo 23, vamos al 23, y dice aquí la palabra del 23, a un ciego, a un ciego, versículo 22, vino luego a Bethsaida, y le trajeron a quién, a un ciego, y le rogaron que le, que le tocase, Jesús entonces, tomando la mano del ciego, mira todo lo que hizo Jesús, qué interesante, toma la mano del ciego, ¿qué hace? ¿cómo que? lo sacó fuera de la aldea, fíjate todo el trabajo, y luego ¿qué hace? escupiendo, en sus ojos, le puso las manos, ¿qué? encima, y todavía le preguntó, ¿qué? ¿ves algo? ¿y qué le dice el versículo 24? él mirando dijo, veo los hombres como ¿qué? como árboles, pero los veo que andan, versículo 23, 25, luego le puso ¿qué? otra vez ¿qué? las manos sobre los ojos, le hizo que mirase, otra vez, y fue que, hasta entonces ¿qué? fue restablecido, y vio de lejos, y claramente ¿qué? mi pregunta que siempre, amo yo cuando veo este milagro, entonces Jesús le estaba fallando, ahí la técnica, o sea ¿qué entiende? ¿por qué no le dijo nada más ¿qué? o sea mira, mira ya, observa ya, ¿por qué? ¿por qué? a mí lo agarra de la mano, y luego todavía lo lleva, o sea, yo me imagino diciendo, ¿qué? ¿qué está bien pensando? dios, ¿qué? pues no que este es el creador de los cielos, de la tierra, el universo entero, ¿qué? ¿a dónde me lleve? ¿por qué? ¿por qué? yo vi allá, yo vi cuando salió el sanar leproso, y nomás le dijo ¿qué? quiero, sé limpio, y luego aquí, a mí me lleva, por ahí, ¿quién sabe cuánto estaba, fuera de la aldea? ¿para qué? y luego todavía me lleva, y luego todavía me pones ¿qué? la mano encima, y luego todavía me escupe, y luego todavía, ¿quién sabe qué hace ahí? y luego todavía me dice, a ver, a ver, ¿ya ves? no, pues no veo más que árboles, ay, pues a ver, vamos a hacerlo otra vez, ¿qué? ahora, ¿dios está fallando ahí? obviamente, ¿dios tiene qué? algo, pero, ¿lo hizo para beneficio de quién? a lo mejor de la muerte, de alguien, Dios va a hacer las cosas por casualidad, Dios todo lo tiene en un plan ¿qué? en un plan bien estructurado, bien planeado, bien establecido, bien orquestado, bien ejecutado, en el nombre de Cristo Jesús, eso se le conoce como el culé, el culé de Dios, es un, exactamente, totalmente, todo lo tiene Dios en sus manos calculado, pero obviamente, tú no lo entiendes, yo no lo entiendo, qué difícil es entenderlo, cuando estás pasando en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la situación, eso es lo curioso, eso es lo difícil, pero fíjate como Dios usa muchas cosas, muchas maneras, ¿por qué no lo hace de una manera? entonces ahí es donde yo estoy convencido, pastor, que Dios trabaja con una persona de una cara diferente, con la otra, ¿por qué? pues no sé, por tu tipo de forma, tu persona, Dios te quiere mostrar algo, que a lo mejor, a lo mejor, imagínate tú, un temperamento como el mío, que desde que yo era chiquitito, mi mamá me decía, bueno, ¿y tú no te estás creando? o sea, tú no te estás creando, yo era un muchachito bien hiperactivo, y ahora que veo a un niño, me reflejo con Andercito, no está quieto, y yo a veces digo, ¿no te estás quieto? y yo me pongo a pensar, pues si yo era así entonces también, yo estaba, mi mamá me acuerdo que me decía muchas veces, estate quieto muchacho, imagínate yo, imagínate, Dios hará algo mal conmigo, que no, yo creo hermanos, que si Dios no me dice a mí, Germán Fernández, quiero ser limpio, a lo mejor no voy a apreciar realmente, la profundidad de la palabra de Dios, en mi vida, a lo mejor no voy a apreciar realmente, que me costó, o no sé, que realmente, ni me vi en oración, ni me vi en llanto ante Dios, no sé, ¿me explico? pero si Dios me lleva de la mano poco a poco, pero si Dios me saca de la aldea, pero entonces si Dios me pone la mano y me dice, ay, esto no está funcionando, me va a desesperar, porque yo soy una persona hiperactiva, una persona que a lo mejor digo, Señor, ¿qué está pasando? pero entonces quiere que yo desarrolle de alguna manera algo, fe, confianza, que no deje de creer en Cristo Jesús, a lo mejor el ciego, cuando iba a la mitad de la aldea, ¿qué había pensado? ¿será que este me va a sanar? ¿será que realmente lo va a sanar? o sea, ¿o lo más estoy perdiendo él? tío, ¿qué interesante? ¿no te enseña eso algo la palabra de Dios? pero la Biblia dice, la fe, la confianza es un requerimiento para tu vida espiritual, pero ¿cómo? ¿de qué manera? o esa es la obra de Dios, ese es el secreto del Dios Todopoderoso, déjate guiar bajo el poder de Dios, ¿no es cierto? en segunda de Corintios 12, ese es el último texto, segunda de Corintios 12 hermanos, y aquí es el que termino en el texto, segunda de Corintios 12, aquí hay algo hermanos, que quiero mostrar, por medio de la palabra de nuestro Dios, palabra poderosa, Corintios 12, segunda de Corintios 12, y vamos a buscar rapidito ahí la palabra, dice el verso 7 al 10, 7 al 10, bueno leemos, desde el 9, ¿qué le ha dicho Jesús muchas veces a Pablo el apóstol? Básate mi gracia, ¿por qué? ¿por qué mi poder se perfecciona? en la debilidad, ¿cuántas veces, si usted lee desde el versículo 1, el tiempo no da, pero usted puede leer todo el capítulo ahí, desde el principio, y dice que cuántas veces rogó, Dios, Pablo rogó varias veces a Jesús, que le quitara ese qué, ese aguijón de la carne, ¿no es cierto? ese aguijón de la carne, yo no sé, no entiendo, muchos teólogos dicen que a lo mejor era cuando se cayó del caballo, y que quedó cojo, otros dicen que a lo mejor sufría de una enfermedad, yo no sé, de alguna manera para Pablo era un problema, o a lo mejor la vista, alguna cosa, no sé con exactitud para que le digo que sí, pero yo sé que algo tenía, algo tenía que él pidió que, a Dios, rogó muchas veces al Señor, y era Pablo hermanos, ¿cuántas veces Pablo hizo milagros eternos? ¿no es cierto? hizo milagros vivos para hombre y gloria de Dios, para hombre y gloria de Jesús, pero aquí está Pablo pidiéndole muchas veces, ¿y qué le contesta Dios? le dice, quiero, sé limpio, o espera hasta el último momento como los israelitas, y entonces abre el mar, y entonces camina diciendo, dile al pueblo de Israel que qué, que avance, o entonces lo lleva de la mano, lo saca a la aldea, ah bueno no te curaste, vente para acá, entonces te voy a hacer otra cosa, no, ¿qué le dice? basta, en otras palabras, no, te voy, a sanar como tú, exactamente qué, quieres, como tú esperas, no lo voy a, ahora por qué, quemar los dios, es, repito, porque Pablo necesitaba, a lo mejor, de esa condición, para seguir qué, dependiendo, de Cristo, Jesús, es pues la fe, la certeza, la seguridad, y la convicción, pero déjate ya, por Dios, no castigamos, yo sé que es bien difícil, yo sé que es bien difícil, ahora que tengo aquí unos comportores, que los luchados pastores, yo, el pastor Tenorio no estaba, enseñando teología, cuando yo estaba allí, porque mis profesores eran, digamos, el pastor Guade, otros pastores, pero, yo me acuerdo, que entraba la profesora Ramal, no les conté esta historia, en Montemoreros, usted tiene que pagar, porque si no, no presenta exámenes, bueno, al menos en mi tiempo, no lo dejaban, lo suspendían, hasta que no pagaran, y entonces ya, presentaban los exámenes, pero no se los hacían, hasta que ya, que pagaran, el último centavo, y yo sé que los deportores, y dicen, ay sí, eso es cierto, y llegaba la profesora, Camal, con unos papelitos, moraditos, y llegaba, y cuando entraba, se me bajaba la sangre, se me bajaba la sangre, porque yo decía, ya, viene la hermana Camal, señor, yo sabía que debía, yo sabía, yo sabía, cuando empezaba, muchachos ya saben, que aquí, hay, verdad, y fulano de tal, y ya, se levantaba, agarraba su papelito, y se salía, porque, ¿a dónde era el que nos mandaban? a finanzas, a hacer qué, de los pagos, y entonces yo me acuerdo, lloraba, señor, señor, que no me diga, que pase, verdad, yo estaba esperando como Jesús, quiero, sé limpio, quiero ya, que te pague, no pasa nada, estás pago, puedes graduarte, no hay ningún problema, gradúa de tercero de teología, gradúa de cuarto, mira, no te costó, gloria, ¿no es cierto? ¿o no? sí, pero no, hermano Hernando, dice la maraca, y ahí voy con mi papelito, y luego, ¿para cuál no estaba el señor Pérez? ¿era el señor Pérez ahí? creo que después entró, que se llama Randeles, pero ese ya no le tocó a Randeles, yo no sé quién es mejor, si uno o el otro, pero bueno, pero me están grabando, perdón, dicen que lo están subiendo a YouTube, eh, hermano, ¿por qué se lo digan? ¿por qué lo suben? y luego me van a ver ahí, bueno, en la niña, no mencioné el nombre, resulta que, y saben bien, ahí está el señor, en su computadora, y me mira y me dice, ¿qué hace con su letra un jodado? ¿tú sabes cuánto debes? pues, dígame, yo sé que debo, tanto, pues sí, tremendo, mucha cantidad, ¿cómo piensas pagar? esas preguntas son tremendas, son como, como espadas, aquí, en una, en el corazón de una estudiante, que no tiene ni para comer, y yo le decía, no, pues, Dios proveerá, ¿se acuerdan lo que les decía? pues, ¿qué más? Dios proveerá, y yo me acuerdo que en esa ocasión, estaba en tercero de teología, y debía mucha cantidad, yo sabía que ya no iba a ser, y me dijo, si no pagas, no, terminas con tercero de teología, Dios también, nunca, hermano, mi personalidad mía, no me defino tan fácil, mi personalidad mía, hiperactiva, y, y, sanguínea, por naturaleza, no me deprimo tan fácil, yo sé, porque yo siempre trato de estar alegre, positivo, lo mejor que puedo, pero en esa ocasión, sinceramente, y Dios lo sabe, yo pensé, que era el fin, de, no solamente mi tercero, si no podía determinar el tercero, ¿cómo yo, cómo yo pensé, ¿qué? Cuarto, y me fui hermanos, a mi dormitorio, ahí en Montemorelos, y lloraba, y lloré, la verdad lloré, yo mojé la cama, la mojé literalmente, yo no, yo no, yo no sabía qué hacer, ahora alguien de aquí piensa, ay, le hubiera llamado a su papá, ya sabe, le dice, ya les conté, ya toda esta semana hemos hablado, imagínense, ¿cómo le voy a llamar a mi papá? dijo, y un día que le llamé, nomás por 150 pesos, me di una maltratada, ¿qué crees que soy rico? pues entonces, ¿a quién le pido? a mi tío fulano, cuando tenía, y total, era una cosa terrible, era una angustia, le estoy hablando de mi mentalidad juvenil, a lo mejor, hoy en día, he experimentado otros problemas también, que Dios me ha puesto, tremendos, pero en el nombre del Señor, de alguna manera, como dice Moisés, ¿qué dice la palabra en Hebreos 11? de alguna manera, como Moisés, ¿qué dice? se mantuvo, como viento al invisible, y yo le pido al Señor, todos los días Señor, en el nombre, y por la sangre de Cristo Jesús, manténme como viéndote Señor, porque la situación es difícil, porque ya no puedo ver más, de aquí hacia allá, no puedo ver ni la puerta, ven, cuando de eso tú te enfrentas, es a eso a lo que yo me refiero, situaciones de la vida real, no estamos aquí para jugar al cristianismo, no estamos aquí para jugar al cristianismo, estamos aquí hermano, porque enfrentamos problemas reales, porque Satanás dice en la Biblia, que viene solamente para tres cosas, ¿para qué? matar, destruir, ¿y qué? hurtar, pero Cristo dice, pero yo he venido, para que tengas vida, y para que la tengas en abundancia, pero para deputar esa fe, y esa confianza en Cristo Jesús, se necesita, ¿no es cierto? de alguna manera, percibir, ¿cuál es Señor tu método? ¿cómo quieres utilizarme? ¿cómo quieres llevarme? ¿me estás llevando de la mano, para que aprendas? ¿estás poniendo lodo, y luego no funcionó? ¿y luego me pones otra vez lodo? ¿o no? o me estás diciendo, bástate mi gracia, o me estás diciendo, quiero ser limpio, o estás esperando hasta el último momento, para que entonces, cuando ya sienta que estoy por morir, cuando ya siento que estoy ahogado, cuando ya siento que no hay salida, entonces se manifiesta la gracia divina, Dios sabe, Dios sí sabe, tú no sabes, Dios sí sabe, y en el nombre del Señor, le pido Señor, dame la sabiduría, ayúdame, pero sin antes, no sin antes, derramar lágrimas, como en esa ocasión, lloré, lloré, y pasaban los días, y yo no sabía cómo pagar, de dónde iba a pagar yo, no recuerdo cuánto era la cantidad, pero por así decirlo, 20 mil, 30 mil pesos, equivalente, por así decirlo, así nomás de la noche a la mañana, 30 mil o 4 mil dólares, así nomás, porque sí, va, ¿de dónde? Yo en mi mente decía, ay, ay, ya que vaya a Estados Unidos y trabaje, ya cuando ya ahora que vio con Estados Unidos, aún, aún, ahorita mismo, 30, 3 mil o 4 mil dólares, quién te los hace, no va a permitir, eh, la gente me decía, se caen los dólares de los árboles, allá en Estados Unidos, nomás vas y hasta los recobres, ahí llueve, ya los que estamos aquí, es eso, pasa eso, uy, para no ser historia larga, no lloré tanto, tanto al Señor, y cuando ya iba, hermanos, agarré mis cositas, porque ya nadie me iba a pagar, y ya hice mis maletas, y cuando hice mis maletitas, ya me iba, yo iba muy triste a la primera, llorando, me esperé unos días, después me despedí de todo el mundo, y cuando iba, llegué a la teología, decías que me iba, y luego llegué allí con el Señor Pérez, igual para decirle al Señor Pérez, yo sé que ya no puedo pagar, no sé cómo se va a hacer, si por alguna razón, quiero regresar otro año, no, es que tiene que, tiene que cubrirse, si no, no, ah bueno, está bien, y yo iba para eso, y cuando llego, créeme que lo que estoy diciendo, en el nombre del Señor, cuando llego, y le dije que me iba, me pregunte, me dice, ¿a dónde vas muchacho? y le digo, pues sí, me voy pastor, disculpen, no sé si era pastor, o no, el Señor Pérez le decía, no sé, yo me voy, me dice, pero si a dónde vas, no te puede decir, ve a estudiar, y yo, ¿cómo voy a estudiar? usted sabe, la computadora, me la hace, en una computadora, blanca, así, grandota, así, y me la voltea así, y me dice, este es tu nombre, y yo veo, era una copia de un cheque, así, mi nombre, sí, tu deuda está pagada, muchachos, a ver, qué, esas palabras, esas palabras, yo no podía, es más, hasta la fecha, ahorita, 2013, y esto pasó en el 1990, en el, en el, en el 2013, todavía, hasta la fecha, yo no sé, quién pagó eso, porque él me dijo, que vino un abandonativo, de los Estados Unidos, y que alguien no sé quién, pero yo no sé quién, el asunto es que, yo ya hasta le preguntaba, pero quién, y él me dice, yo quiero saber quién, ya ve, estás pagado, estás cubriendo, tú quieres saber, no, no, también, yo me voy, y me quiero, y hermanos, ¿a dónde creen que me fui? ¿a dónde creen que fui? en el nombre de Cristo, que yo llegué, al mismo cuarto, donde yo de la caída, en las lágrimas, donde mojé todo el colchón, ahí también, y regresé a llorar, pero en esta ocasión, a darle gloria a Dios, hermanos, de un milagro, que yo no sé ni cómo, que yo no sé ni de qué manera, la verdad, hasta la fecha de hoy, soy lo que soy, en el nombre de Cristo, porque Él es bueno, porque para siempre, es su misericordia, pero entonces, tú tienes que aprender, a confiar, no sé hermano, yo no sé cómo decirte el método, yo no sé qué método, Dios está usando contigo, yo no sé cuál va a usar, si a lo mejor, te va a decir, bájate mi gracia, o a lo mejor, te va a decir, quiero ser limpio, o a lo mejor, te va a hacer algo progresivo, poquito a poquito, te saca, de la aldea, te pone cositas, y luego te dice, no ves, hay todavía más, no sé, no sé cuánto tiempo, Dios tardará, por de acuerdo a su amor, y a su misericordia, en hacer algo contigo, pero desde que lo hace, lo hace, en el nombre de Cristo, porque Él quiere lograr algo, algo tremendo, poderoso, que tú aprendas, aprendamos, en el nombre del Señor, a confiar, en el Todopoderoso, amén, es así Dios, así es Dios, el Señor, ese es el tipo de Dios, que nosotros que, tenemos, que tú amas, que yo amo, pero obviamente, tal vez ahorita, no están viendo que, a lo mejor ahorita, no ves que, la salida, a lo mejor ahorita, no ves ni de aquí, ni de aquí allá, a lo mejor piensas, que ya no hay nada más, que hacer, a lo mejor piensas, que todo está, perdido, así es Dios, mis hermanos, así es que, es pues la fe, que, la confianza, la certeza, la seguridad, pero no sé cómo, tú los vas a descubrir, y yo los voy a descubrir, con mi relación personal, con Dios de la vida, nadie va a vivir, por otro aquí, tú tienes que pasar, a lo mejor, por el valle, de la sombra, de la enfermedad, a lo mejor, o a lo mejor, simplemente Dios te dice, bástate mi gracia, como repito, o a lo mejor Dios dice, quiero ser limpio, muchas veces yo le decía, Señor ya, pero Dios sabe por qué, y ya cuando veo hacia atrás, hermano, digo yo, aún los problemas recientes, que he tenido en la vida, yo veo, yo sé, que Dios me sostiene, día a día, no quieres tener, una fe, y una confianza en Dios, de esa manera, pero eso solamente sucede, hermano, cuando tú mismo estás pasando, cuando tú mismo sientes, cuando tú mismo pasas, cuando tú mismo sufres, cuando tú mismo lloras, cuando lloras lágrimas, de sangre, y para los corporadores, que están aquí, hermano, esta historia, ya les conté, a esta iglesia, cuando vine hace cinco años, pastor, ¿cuatro años? ¿Cuatro años? Colporté, en algún lugar de México, que me tocó colportar esa vez, en el Senado, y ahora el pastor, que me tocó colportar, pastor, es el pastor, Emanuel, Hernández, juntitos nos fuimos a el Senado, ahí vamos como colportó, echándole ganas, como todos, un verano, pasó todo junio, pastor, y créanme que yo, como, Emanuel y yo decíamos, Emanuel es bien calladito, y yo era el que hablaba, y me decía Emanuel, tú presenta, tú hablas, y yo nomás hago los pedidos, ok, yo tenía una, un patrón, una línea, de que, diez presentaciones, fácil, fácil, tres colecciones, ya eso yo lo tenía, de otros veranos, atrás, bien así, ya, diez presentaciones, tres, pedidos seguros, y no me fallaban, todos los demás, no me falló, en el nombre de Dios, en Obregón Sonora, en Puebla, Puebla, en otros lugares, pero, ahí estaba el Senado ahora, era otro verano, era otro tiempo, y ahí estaba, y entonces, todo el verano, y diez presentaciones aquí, y diez presentaciones, y diez, y diez, y veinte, pedido, apenas, llevamos como cinco pediditos, raro, raro, y Emanuel y yo, no mirábamos, oye, pero es que pasó, todo julio, y unas cuantas, cosas, unas cuantas colecciones, agosto, ocho, nueve, diez, hasta que un día, nos sentamos, a la orilla del mar, en Senado, a llorar, porque sabíamos, que no íbamos a regresar, pero que curioso, que todos los veranos, cuando terminamos el día, en el malecón de Senado, mirábamos siempre, tres barcos, de la Armada de México, siempre, el mismo número, la misma serie, digamos, ochenta y tres, y los mismos, y yo hasta, y todos los días, y un día le dije, Emanuel, ese día, como era por el 10 de agosto, oye Emanuel, esos barcos, si te fijas, no han cambiado, están anclados, desde que comenzamos, oye, de verdad, el amigo, si es un amigo, vamos para allá, le dije, ah no, si no, no van a correr, vamos, vamos, en el nombre de Dios, y hermanos, era, era nuestro último, nuestro último, nuestra última oportunidad, y ya ustedes saben, la historia que les conté, la vez, llegamos con el primer, capitán, y total, sufrimos, pero le hicimos un pedido, y le pedimos, que nos reuniera, todos los soldados, y le regalábamos colección, así como la historia, de los comportamientos, y me dijo, es todo nada más, digo, si quiere dos colecciones, le regalamos, pero reúnenos, a ver, y se da, era un común, y viene, a ver, reúnenos, y echamos ahí, como 100 o 150 soldados, y yo echándole ganas, a la presentación, era mi último, en el nombre del señor, de alguna manera, y todos en un descanso, nunca se me olvida, y cuando ya hice el cierre, cuando yo dije, es tiempo de firmar aquí, o, en fin, y nadie se movía, y yo volteaba con el segundo, el capitán, y el capitán me decía, ¿qué te pasó?, y yo, pues, de aquí, y se acercó, y dice, pues, ¿qué quiere ahora?, y yo, ¿qué quieren decir?, y yo, ¿qué quiero?, sí, ¿qué quieren?, pues, que me firmen todos los soldados, de lo que quiero, pues, diga, a ver, cómprele la colección, a estos muchos, hermanos, la línea de soldados, firmando, y firmando, y firmando, todos los 150 de los lados, todos firmaron, es más, unos nos decían, cuando se acercaban a firmar, así como nosotros íbamos ahí, con el talonario, nos decían, a mí me llegaban a decir, oiga, yo no quiero explodir los ponad, porque el capitán me dice, y yo, fírmele, fírmele, fírmele señor, el capitán me dice, hermanos, y nos fuimos al otro lado, el pastor, pero ahora ya sabíamos el nombre del capitán, y cuando fuimos al otro, le dijimos, el capitán sudaro, nos manda a este segundo barco, en el Senado, y el capitán dijo, ¿cómo no? ¿y qué les hizo el capitán allá? Nos reunió a los 150 del comedor, ¿cómo? yo también, y veámonos todo el mundo, y a los 150, ¿y cuánto? ¿y qué? ¿que come? pues que come, hermanos, levantamos ese día, esa mañana, el 8, 9, 10 de agosto, por ahí, como 400 colecciones, para hombre, hombre, increíble, hombre, oh, yo le doy gloria a Dios, hasta nunca se me olvida, esa lección de vida, lección de vida, para mi alma, para mi corazón, particularmente, para Germán Hernández, y para Manuel, porque Dios utiliza diferentes, ¿qué? métodos, para que tú confíes, en el Todopoderoso, pero a lo mejor, no va a utilizar un método diferente, que lo va a utilizar contigo, diferente a ti, que a otro, pero tú confía, sigue confiando, porque Dios sí sabe, lo que hace, tú no sabes, pero Dios sí sabe, tú eres un niño, tú eres un bebé, ante los ojos de Dios, pero Dios es el rey del universo, no, su palabra es como qué, como fuego, como un martillo, que quiebra la roca, recuerda, que Dios tiene los mundos, donde en la existencia, Dios los tiene en su mano, Dios creó el universo, Dios creó los árboles, Dios dijo, y fue hecho, ¿no es cierto? sea la luz, y fue la luz, ese es el Dios poderoso que tenemos, ese es el Dios, pero entonces el secreto Señor, ¿cuál es tu plan entonces, para mi vida ahora? No que Él no pueda, Dios puede, el problema es, ¿qué es lo que quiere lograr? En ti, seguramente tener fe y confianza, en el Todopoderoso, fui a la, al depósito de libros de Tijuana, y la señora Quiñones, muchachos, ¿estás loco? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos cien? Trajeron una avioneta de México, Taracena, el hermano Taracena, me acuerdo que siempre llamamos el Taracena, y nos mandaron una avioneta, y rentamos, se dan puestos taxis, para los libros, se cayeron alguna que otra, pero en realidad, todas las 400 casas, se vendían, y pudimos regresarlas, yo siempre fui externo, yo siempre fui bien pobre, pero ese fue el primer año de mi vida, que fui interno, y que comí las tres comidas, porque siempre comía de lo que podía, los viernes, cuando yo pedía que me dieran noche, mis amigos que si estaban internos, y ahí andaba yo bendigando para comer, yo me recuerdo eso, porque siempre fui externo, y yo miraba a los interno, y yo decía, ¿por qué no soy rico Dios? ¿Por qué mi padre es un alcohérico? Pero bueno, Dios sabe, repito, por qué Él hace todo, que Él sí sabe, y yo no, pero hoy quería desarrollar en mí, ¿qué? Confía. Fe. ¿Estás pasando por el mundo? Confía en el Dios, tu poderoso. Fe. ¿Quieres pasar aquí, para mí? No sé, no tienes que decir, Dios sí sabe cuál es. Esta invitación ahora no es para las visitas, nada más, es para todo el mundo, si quieren. Vamos a orar juntos, ¿qué les parece? Yo con ustedes, ustedes conmigo, es tiempo de buscar a Jesús. Ese es el Dios a quien tú y yo estuvimos, mis amigos. Ese es el Dios eterno. Ese es el Dios que por su misericordia, estamos aquí, ¿no? Yo sé que Él puede mostrar grandes cosas, y seguirá mostrando vida. A lo mejor no sabes cómo, a lo mejor no tiene la respuesta, a lo mejor no sabe ni qué método, ni cómo lo hará, pero yo sé que Él lo hará, en el nombre de Jesús. Ya sea bastante mi gracia, ya sea que te toque y te diga, quiero ser limpio, ya sea que te venga a esperar hasta el último momento, ya sea que haga otro tipo de milagro, levántate, toma tu leche, algo, pero Dios no va a ser, hermanos. Arrodillémonos ante el trono de Dios. Querido Padre, tal vez yo sea el menos indicado, Señor, porque yo soy un hombre pecador, como todos nosotros, pero por tu amor y misericordia, tú me dijiste, que debía predicar esta semana aquí, en el nombre de Jehová de los ejércitos, te agradezco, pero también te pido, por mi persona, por mi familia, por mi ministerio, y por la vida de todos mis hermanos, por sus familias también, por sus hijos, por sus esposas, por sus esposas, porque a lo mejor no lo dicen, pero si tienen algún problema difícil, que solamente tú sabes, Padre Dios, yo sé que tú eres real, Señor, yo sé que tú eres el Dios de lo imposible, Padre, pero también quieres que desarrollemos confianza, fe en ti, a través de todo lo que nos sucede, el problema es que ya estamos casi por hogar, no Señor, ya no hallamos la puerta, Padre, ya no sabemos qué hacer, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, Señor Jesús, manifiesta a mi Señor, y dale a mis hermanos, Padre eterno, la confianza y la seguridad, que tú estás al timón, de sus vidas, será un problema financiero, oh Padre, si tú eres el dueño del oro y de la plata, será un problema familiar, Señor, tú bendeciste la primera pareja en el Edén, tú eres el dueño de los matrimonios en tu nombre, Padre, serán enfermedades nuestros hijos, tú los formaste en el vientre de su madre, tú sabes que está mal, de paso, no lo he mencionado, pero, mi hijo Andresito se ve saludable, pero él tiene un problema de nacimiento, Señor, que ningún doctor le ha podido solucionar, pero una vez más te lo pongo, ante el trono del universo, será de una enfermedad de los hermanos, y alguien, Señor, sábalos en el nombre de Dios, tú les formaste su cerebro, sus células, su corazón, sus hígados, sólo tú sabes cómo componerlo, Padre eterno, ¿a quién más vamos? si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor, ¿a quién más iremos? ¿a dónde más, Padre eterno? ¿qué nos quieres hablar y decir esta noche, Padre? sé que es confianza y seguridad en ti, pero qué método, Padre, ayúdanos a comprender y a discernir, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría, y danos de tu gracia, Señor, llévanos con bien a casa, Padre, llenos de tu Espíritu Santo, una vez más, tomados firmes de tu mano, y mirando, como viva la invisible, en el nombre de Jesús, Amén. 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 Amén.